El alcalde de Cozautlán de Carvajal, Rafael Díaz Arguello y la diputada federal Noemí Guzmán Lagunes, autoridades municipales y comunitarias, así como habitantes de Chaliscuilo, inauguraron la pavimentación en la calle Matamoros, que beneficia a más de 800 pobladores de este lugar, que antes transitaban en medio de lodo durante temporada de lluvias. Además, se entregaron frazadas, ropa y zapatos gestionados ante el Servicio de Administración de Bienes, mejor conocido como el SAE. Nos encontramos con el alcalde de Cozautlán de Carvajal, Rafael Díaz Arguello. Hoy se inaugura una obra importante aquí en esa comunidad de Chaliscuilo, dentro de sus actividades. ¿Qué nos puede comentar, alcalde, sobre esta importante obra que hoy se inaugura? Bueno, yo creo que es, como lo dice, es una importante obra, una vía que ellos tienen para salir hacia otras comunidades y que la transitan mucho. Entonces, tuvimos ahí la suerte de que nos acercamos a la diputada Noemí y pues nos etiquetó un recurso para esta comunidad y gracias a Dios ya se ejecutó, ya está la obra. Y bueno, ya ustedes vieron, no la gente contenta con esta obra. Estamos contentos de que nos hicieron la obra, ¿no? Ya pensábamos que no nos iba a hacer nada. Pero ahora sí, gracias a la diputada, le damos las gracias de que nos apoyó y no nos hubiéramos quedado sin obra. Muchas gracias y esperamos que sigan apoyándonos. Que se quitan los tantitos de los charcos. Más, más para los niños que estudian, que suben y luego con sus zapatos se los ensucian o eso. Agradecer. Se acaba de inaugurar. Jorge está muy bien. ¿Qué le dicen las autoridades? Pues que muchísimas gracias y que sigan apoyándonos así para nuestro bien porque tenemos que viajar hasta Limones cuando vamos al centro de salud y porque se pone bien feo cuando llueve, cuando hay mucho lodo, ahí hasta allá abajo también hay un pedazo que se pone muy feo. De hecho, a ver si Dios quiere y pues sigan así. Muchas gracias porque no sabemos cómo agradecer lo que hacen por uno, ¿verdad? Porque ya no tenemos que andar en el horacero, este, no, pues es algo bueno. Se ve que sí. ¿Qué le parece esta calle que ya quedó? No, pues esta sí, está muy, muy bonita y me parece que nos va a beneficiar mucho. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y yo, pues le doy las gracias. Gracias, señor presidente. Y ustedes que vienen hasta aquí a seguirnos. Y yo estoy muy de acuerdo con ustedes porque aquí estoy para servirles Margarita Salazar Luna.